Me fascina divertirse de la unión americana Le gusta la vida recia para ganarse la lana En Dallas de Carradica, Italo Abonza se llama Nunca se le duerme el gallo, para el negocio es movido En el trabajo pesado, no puedes estar dormido Debes ser como el venado, muy alerta a cualquier ruido Como dijo Talo Abonza, en el jale no se juega El camarón que se duerme, la corriente se lo lleva Andando en este negocio, cualquier zorrillo te vea Mujeriego hasta la madre Así disfruta lo lindo Por los frigüeyes de Dallas Famoso 45 Dos celulares en mano Por si da la liebre el brinco Le gusta andar bien vestido De marca su ropa fina Purberry también la Gucci Eso hasta lo le fascina Por el frigüey 35 Por el frigüey 35 En otro con ales patina De norte y sur Carolina Talos se rifa su suerte Florida y pulso Oklahoma Y plaza tierra caliente Con el tigre abonza y piedra Y hermanos Villapuerte Allá en el barco es de Dallas Pasea y gasta el dinero Esto dice Salva Bonza Entonces pa' que lo quiero Un saludo hasta su tierra Los desposados guerreros